Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Frash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Como vieron en el título, hoy vamos a destapar algunos paquetitos. En verdad, yo he estado destapando mis paquetes últimamente por Instagram, entonces, nada, tengo algunos de aquí que me llegaron esta semana y no lo destapé en Instagram, así que lo vamos a destapar aquí. El punto es que si no me siguen en Instagram, vayan y síganme para que también vean mis minis haul por allá. Aparte de que recomiendo productos que me van gustando y todo eso. Y como yo siempre duro mucho hablando, mejor empecemos con el video, ¿verdad? Y lo primero que tengo por aquí es esta cajita de ASOS. Esta tienda en verdad me gusta muchísimo. No sé por qué casi nunca ordeno nada acá. Cuéntenme si ustedes han comprado en esta tienda anteriormente y qué tal ha sido su experiencia. Cuéntenme ustedes si han ordenado y qué tal les ha ido. Y yo creo que este pedido fue un poquito estúpido. Ya les contaré por qué. A mis ocho meses de embarazo, esta es la primera vez que ordeno algo de maternidad y está justamente en este paquete. Entonces, nunca compré nada como que de maternidad en específico y cuando vine a comprarlo es cuando tengo ocho meses. Yo no sé qué yo estaba pensando, pero bueno. Lo primero que tengo aquí es este pantaloncito. Yo sí se ve súper raro, I know, pero estos pantaloncitos se llaman cycling, es cycling, pues sí, cycling creo, leggings y son de los que van por encima de las rodillas. En verdad hace muchísimo tiempo que yo quería un pantaloncito como este y lo pedí de maternidad pensándolo bien en ASOS porque este era el único que había. Lo siguiente que ordené fue esta gorra, apucha, boina, I don't know cómo se llama esto y me gustó demasiado. Oh my goodness. Ustedes saben ahora en otoño quiero tener como que muchas piecitas así que llamen más la atención. Estoy como que muy in love con los gorros y este tipo de cosas. Esto se siente de súper buena calidad. En verdad estoy asombrada porque lo compré en especial, obviamente, y me costó muy barato. Lo siguiente que tengo por aquí, obviamente sé lo que es porque fue lo único que ordené así de accesorios, son estos, oh my goodness, están hermosos, son estos aretes así. Y me parecieron la cosa más bella del universo. Y su mien se saca así y se entra por aquí. Es como si fuera tipo más o menos argolla y díganme si no es tan bonito. Por otro lado, me ordené estos calcetines gigantes y hace muchísimo tiempo yo quería unas medias que fueran así. No sé, me imagino esto con un t-shirt oversight. Ustedes saben que es lo que yo siempre uso. Y por último, porque les conté que el pedido fue súper, súper pequeño, ordené estos dos t-shirts como que para salir de apuro porque como que no encuentro qué ponerme. Y son de maternidad, son negros, no tienen absolutamente nada de especial más que mi barriga gigante. Va a estar cómoda dentro de ellos. Y fue como que un paquete que traía dos. Así que sí, creo que están súper bien. Pasemos con el siguiente paquete. Este es este y este Browning Square. Esto yo no lo compré. Esto me lo enviaron de regalo. Y vamos a ver lo que hay aquí adentro. Y viene así. Con este cosito aquí que vamos a romper. Y vienen estas dos cositas. O sea, yo sé lo que hay aquí adentro porque yo lo escogí, pero aún no lo he visto, en verdad. Lo primero que viene es esta pañaleta que se ve así. No sé, últimamente como que hasta este tipo de cosas me están gustando. Ustedes saben que yo no era nada de eso. Pero siento que en las carteras se ven como que bonitas. Y esta se ve como que muy fina. Díganme si no son ideas mías. Y viene dentro de esta bolsita. Wow. Wow, wow. Qué nice. Viene así. Me parece súper cute para cuidarlo ahí adentro. Y lo segundo es esto. En esta bolsita también. En verdad la presentación de este está muy chula. Se siente de muy buena calidad. Y creo que estos bolsos puedo usarlo para otra cosa. Viene este t-shirt que dice Girl Power Hope. En verdad están de muy buena calidad. Entonces sí, ahora pasemos con el siguiente. Pasemos al siguiente paquete que son estas dos suscripciones. En verdad el mes pasado hice un video exclusivo sobre la Allure Beauty Box. Pero este mes mejor la incluí aquí. En verdad tampoco tenía en mente como que hacer siempre un video dedicado. Pero me parece súper cool como que veamos y comparemos para que a la hora de suscribirnos en una de estas escojamos la mejor. Así que vamos a empezar. Y esta viene con un folletito aquí adentro y con un papelito que siento que se ve como medio chippy. Pero bueno, lo primero que trae es esto. Es una pestaña Tarte. Y algo que tengo que decir antes de seguir es que esta caja me cuesta creo que $15 o $16 dólares. Y les voy a ir contando qué cuesta cada producto que me enviaron. Entonces esta pestaña cuesta $12. Quedan $3 dólares. Y lo siguiente es este labial de MAC. Cuesta $18.50. Este me lo enviaron en el color Lusterin o Lusterin o no sé cómo se pronuncie. El punto es que este no le voy a hacer swatch porque veo que es un rosadito. Ustedes saben que yo no soy nada de colores rosado. Tengo un pelo que me está molestando. Así que lo voy a dejar así para regalárselo a uno de ustedes más adelante en un sorteo. Y estaban enviando también el Ruby Woo. Lástima que no me tocó porque ese labial a mí me encantaba. Y lo tercero que tengo aquí es este pega para pestaña. También de Tarte. O sea, mandaron las dos cosas. Y en su tamaño regular cuesta $9 dólares. No sé en verdad si este es el tamaño original o esto es un sample. Díganme ustedes si lo tienen, si lo han visto. En verdad no sé qué tamaño es. Pero lo único que sé es que es un buen tamaño. Déjenme destapar para ver. Miren, el aplicador es así. Como una varita. Lo siguiente que tengo por aquí es esto. Es un gel de coco. Y no huele a coco. Por último está esto que es de la marca Drunk Elephant. Yo no tengo nada de esta marca. Lo único que sí yo sé es que esta marca es súper, súper buena. Todo el mundo lo recomienda. Y en verdad no son nada barato. Déjenme ver cuánto cuesta este producto en su tamaño original. Cuesta $80 dólares. Y esto es un tratamiento facial. Obviamente este no es el tamaño original. Pero creo que está súper bueno para probarlo y ver qué tal. Aparte de todo de que no es barato. Así que esta cajita me gustó muchísimo más. La de este mes, la del mes pasado. Siento que los productos están súper buenos. Son productos de alta gama. Y en verdad siento que vale la pena. Otra cosa es que no crean que esto es patrocinado ni nada. Ni que me la regalan. Esto yo lo pago de mi dinero. Yo solamente espero que no haya habido un cambio de luces. Porque la cámara se descargó y tuve que cambiar la batería. Ok. Seguimos con la Sephora Play de este mes. Y viene obviamente también con su librito aquí. Uy, que... Miren cómo vino este mes. Ustedes saben que estas cajitas, o sea, esta suscripción, viene con una bolsita que se aprieta. Es una bolsa incluso parecida a esta. No sé cómo me siento al respecto. Siento que sube como más chito y así. Pero... Bueno, mejor vamos a ver lo que hay adentro. Porque si lo que está adentro vale la pena. Entonces lo que está afuera no importa. Y... ¿Será que se rompió el perfume? Lo primero que tengo aquí es esta basecita de Marc Jacob. Y no sé si son ideas mías. Pero... Podría jurar que antes esto venía con el precio incluido. O sea, podías ver cuánto costaba aquí en el folletito. Pero ahora no es así. El punto es que, bueno. Esta es una muestra de una base. Se llama Changeless. Y es de Marc Jacob. El color... Creo que va a ser muy oscurito para mí, pero... Y esto que tengo por aquí es el primer. De Too Faced. Que se llama Hangover. Y esta no es la primera vez que tengo este primer. En verdad. Entre la Ipsy y la Sephora Play. Sé que ya lo han enviado como dos o tres veces. Así que... Lo tengo muy probado. Siempre muestra, por cierto. Nunca lo he comprado. Y... Aquí también tengo una agua de cactus. Como una crema. Y viene en un tamañito nice. Como que para llevarlo de viaje. Se siente... Wow. Se siente muy suave. Me encantaría saber cuánto esto cuesta. Pero... Lo quitaron del folleto. Ok. Esto que tengo aquí... Tuve que leerlo y releerlo. Porque de verdad no lo estaba entendiendo. Esto es un Heat of the Moments. O sea... Y es de la marca Peter Thomas. Y esto es como una mascarilla. Según lo que puedo entender. Que te la aplicas en tu cara limpia. Y te la dejas de dos a tres minutos. Luego con los dedos empieza a hacerte así. Como tipo masaje. Para que la mascarilla se caliente. Y ahí ya así como que te la retiras. Tu ves. Esto si yo quiero probarlo. Por otro lado. Este paquetito rosado. Que viene de este House of Lashes. Esto lo compre yo. Y lo compre basándome en unas pestañas. Que recibí en la Boxy Charm. De el mes pasado. Me gustaron tanto, tanto, tanto. Que las pedí tres veces. De verdad. Me fascinaron. Son las pestañas que he estado utilizando. En los otros videos. Que se ven como que natural. Pero se ven bonita. Por ejemplo. Esta que tengo puestas ahora. Siento que son un poquito exageradas. O sea. Todo el mundo sabe que llevo pestañas. Y es como que para un look. Un poquito mas dramático. Pero estas son muy naturales. Y me encantan. Esta por cierto se llama Bambi. Y son las mas económicas que ellos tienen. Porque son como desechables. O sea. Se utilizan menos veces. Pero en verdad me gustaban muchísimo. Y las pedí tres veces. Esto también lo recibí hoy. Es una plancha. Y en verdad. Esto yo no lo pagué. Esto me lo enviaron de regalo. Y creo que lo voy a rifar. Quédese hasta el final del video. Para ver si lo rifo en este video. O si lo sorteamos en un siguiente. Aún no lo tengo claro. Eso lo voy a decidir ya luego. El punto es que esta plancha promete demasiadas, demasiadas cosas. Es una plancha profesional. Y bueno. Pues se ve así. No quiero destaparla mucho. Para que cuando llegue a mano de ustedes. Del que se la gane. Como que haga el unboxing total. Entonces sí. Quédense hasta el final. Para ver si lo hacemos en este. O lo hacemos en un próximo video. Y ahora vamos a pasar a Chi In. Obviamente no podía apartar. Ustedes saben que yo amo la ropa asiática. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tengo por aquí. Es este suéter. Que me encantó el color. Es como khaki, beige. Esto yo lo pedí en size L. Quería que fuera súper súper grande. Lo que lo siento es grande pero corto. Pero vamos a ver qué tal. Y se siente muy muy suave. Miren que cómodo se ve este suéter. Todo yo lo pedí como que súper oversized. Seguramente esto también yo lo pedí en size L. Y no me acuerdo. Sí. Porque quería que todo me quedara como que súper ancho. Quiero sentirme cómoda y abrigada. Y este es de una tela. Que por dentro está como que más suavecita. Entonces sí. Miren que cutie cutie. Me gusta bastante. Es una pijama. Si no lo recuerdo mal. Sí miren. Es una pijama. Esta yo la pedí en size L. También. Y creo que va a ser la pijama que me voy a llevar al hospital. Está muy cute. La pedí con estos botones aquí delante. Para cuando ya la bebé esté aquí. Se me haga fácil amamantar. Creo que yo estoy como que medio. Medio. Obsesionada últimamente con esto. Me pedí un abrigo muy parecido a este. En crema. Ahora pido este en rosado. Y también pedí otro crema. Pero que viene siendo como tipo capucha. No sé. Estoy muy muy obsesionada. Con este tipo de abriguitos. Así como tipo peluchito. Y el color de este me gustó muchísimo. Se me había olvidado que había pedido esto. Pedí este. John Sue o Verón. No sé cómo lo conocen ustedes. Pero me parece la cosa más hermosa del universo. Y como que más de otoño. Me están mirando aquí en la pantallita. Miren qué lindo se ve. Oh my goodness. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es así. En forma de vestidito. Lo único que le voy a pedir a Dios. Es que mi vasiga entre aquí adentro. Esto yo lo pedí. Porque me gustó tanto, tanto, tanto. Que lo tengo en mi casa de República Dominicana. Y quería tener uno aquí. Solo vamos a ver si no ha cambiado el material. Porque en verdad hace años que ordené esto. Y sigue siendo el mismo material. Gracias a Dios. Es como un suetercito. Que viene con este cuellito. Como en forma de camisa. ¿Ven de lo que les hablaba? ¿Ven de lo que les hablaba? Miren. Aquí está el abriguito. Es como tipo una... Un abriguito así con capucha. El otro que tengo tiene un zipper delante. Pero este en mi mente es muy diferente. Porque no tiene ningún zipper. Y me gusta demasiado. Es que se siente tan cómodo. Se siente tan suave. Se siente como si fuera un oso. Me encanta. Y bueno señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme un like. Suscribirse. Y nos vemos por aquí en el siguiente video. Que será un domingo probablemente. Bye.